¡Hola! Me apetece cambiarme de ropa. Me voy al cambiador. ¡Nombre, no! Algo más elegante, ¿no? ¡Otra vez nos vamos al cambiador! ¡Ahora sí que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Un saludo y a por el vídeo! ¡Hola, hola! Hacer el vídeo de cambio de ropa es más sencillo de lo que parece a simple vista. Fijaos, nos hace falta primero grabar un vídeo en unas condiciones determinadas. Estas condiciones tienen que ser que tengamos un trípode para tener siempre el mismo encuadre, a poder ser desactivar el autofocus para que no haya problemas y mantener siempre la posición. También es muy importante controlar por completo la iluminación. Este vídeo que os voy a traer aquí, a la pista de vídeo, es el que me grabó Migue de Cover Hits y es un vídeo que tiene dos fallos importantes. Fijaos, vamos a poner el punto por aquí donde estaba el primer fallo, a ver si lo veis. El primer fallo está aquí. Fijaos, él pasa de la posición ropa de un color a automáticamente y ya tiene la otra puesta. ¿Esto qué problema da? Pues que no tengo un espacio entre las dos posturas para hacer la transición. En este vídeo lo voy a poder solucionar muy fácil, ya que más adelante, si me voy aquí, él coge posición y ya se queda listo para cambiar la ropa. Ahora, entonces yo voy a aprovechar un trocito de aquí para colocarlo más adelante. Tomaré una captura de pantalla con el botón Cámara de Fotos y ya tengo aquí la captura de pantalla que usaré luego para el cambio de ropa este, ya que el trozo que me ha dejado entre una parte y la otra es muy escaso. ¿De acuerdo? O sea, tenéis que prepararos las posturas con tranquilidad y dejaros tiempo para hacer el cambio, para no tener que estar haciendo copia y pegas. Y luego, otro fallo que tiene este vídeo también, que tenéis que evitar, es el siguiente. A ver si lo vemos. Fijaos, justo este punto es el corte. Vamos a cambiar un fotograma a la izquierda y otro a la derecha. ¿Veis el cambio de iluminación que hay de una escena a la otra? Pues esto es un error de grabación, que bueno, en realidad no es un error, es un problema de previsión. Yo no sé lo que hay en esta puerta de la derecha, posiblemente haya alguna entrada de luz natural, como por ejemplo una ventana, y claro, en el tiempo que se cambia Miguel de ropa, pues la iluminación cambia, y fijaos que de una escena a la otra nos produce este cambio de iluminación tan drástico que podemos ver aquí. Bien, ¿esto cómo lo podemos evitar? Pues si tenemos ventanas, tenemos que bajar las persianas, correr las cortinas, y no dejar que la luz natural nos moleste. Tenemos que intentar iluminar siempre nuestras escenas con luz artificial, a poder ser iluminación LED, ya que hay muchas cámaras muy sensibles, que el parpadeo de las lámparas tradicionales a 60 o 50 hercios, lo llega a captar y produce un molesto parpadeo en la imagen. Entonces, si tenemos controlado un trípode, tenemos controlado una posición en el suelo, que va a ser siempre la misma, y tenemos controlada la luz, el vídeo debería salir perfecto. Bien, vamos a hacer el efecto en sí. Yo para este vídeo solamente voy a cambiar de ropa una parte. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo en mi vídeo original usé esta pieza. Esto es una pieza que me hice en un programa de dibujo aparte, es unas cadenitas con un trozo de metal abajo y un trocito de verde croma. Es una imagen PNG que superpuse. Vale, aquí no voy a usar esta imagen. Vamos a hacerlo todo íntegramente con Filmora, con las cositas que nos trae. Entonces, es cuestión de cada uno que le eche imaginación a cómo lo quiere hacer. Yo en este vídeo solamente os voy a mostrar el primer cambio de ropa. ¿De acuerdo? Como siempre os enseño cómo se hace, y luego ya es cuestión de vosotros de que le echéis más imaginación a la hora de la máquina cambiadora, por así decirlo, y de ir echando cositas adelante para poder hacer el efecto. Fijaos, voy a buscar el punto donde cambia de ropa. Aquí, por ejemplo, le coge la posición y voy a hacer un corte. Control-V y voy a ver hasta dónde mantiene la ropa. Fijaos, ahí, por ejemplo, ya ha hecho el corte. Entonces, me voy a venir aquí y voy a poner otro nuevo corte. Control-V. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta parte la voy a subir y la voy a colocar aquí. Y aquí debajo voy a colocar esta imagen y la voy a alargar a todo el trozo. De modo que justo debajo de Miguel vestido de azul, si le quito la vista, tengo a Miguel vestido de amarillo. Perfecto, ya tengo el primer trozo que necesito. Entonces, ya lo tengo ajustado a medida. ¿Y qué hago ahora? Voy a coger este trozo y me lo voy a llevar aquí al principio. Le voy a devolver la vista y le voy a quitar la vista a todo lo demás. De modo que la pista de abajo ya no se ve. Solamente tengo la pista de arriba. Y en esta pista es donde voy a añadir la animación para el cambio de ropa. Como os dije, yo tenía esta imagen de aquí preparada, pero no la vamos a usar. Vamos a crear algo desde cero. Así que volvemos aquí y nos vamos a la pestaña de medios. En mis medios vamos a usar muestras de color. Vamos a fondos de color y cogemos este verde croma tan bonito. Me lo voy a poner aquí. Y lo voy a alargar a toda la duración del vídeo. Bien, ya tengo aquí mi fondo verde puesto tapándolo todo. Este fondo, ¿qué voy a hacer con él? Doble clic. Nos vamos a ir a escala, a reducirlo un poquito. Vamos a hacerlo ahora manualmente. Por ejemplo, aquí. Aquí. Un poco más alto. Y así, por ejemplo, nos podría servir que nos tape a Miguel entero. ¿De acuerdo? Esto lo dejo aquí tal cual. Ahora, a continuación, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a añadir algún efecto para el cambiador. Yo, en el vídeo original, pues he hecho esas cadenitas que bajan con un sonido de efecto de cadena. Y bueno, pues queda así como un poquito, no sé, medieval tal vez. Aquí vamos a hacerlo un poquito más de ciencia ficción. Entonces, nos vamos a buscar la pestaña de elementos. Y en elementos incluidos, voy a buscar dentro del Blockbuster Laser Pack, voy a buscarme un láser de un color rojo. A ver qué tenemos, puede valer este. Este no, porque parpadea y no me gusta. Voy a buscar uno que sea fijo. Por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Este láser me puede valer. Entonces, voy a colocar este láser justo aquí encima. Este láser ocupa bastante trozo, así que lo voy a hacer más pequeñito. Vamos a ponerlo más estrecho y lo voy a colocar aquí abajo, donde están los pies de Miguel. Ahí nos podría valer. Ahora, este láser tiene una animación predeterminada y es un poco más corto de lo que a mí me interesa. ¿Qué puedo hacer? Pues lo puedo alargar. Si le doy botón derecho, me voy a velocidad y duración. Voy a hacerlo durar lo mismo que este trozo verde. Entonces, mi trozo verde dura hasta el segundo 7.01. Por lo cual, si me voy aquí, velocidad y duración, puedo ponerle que tenga una duración de 7.01. Le doy a OK y me lo ajusta. Perfecto. Bien, ya tengo mi láser y mi fondo verde. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a animarlos. Esta sería la posición final, cuando ya el láser ha bajado hasta el suelo. De momento, este láser lo voy a duplicar y me lo voy a guardar. ¿Por qué lo duplico y lo guardo? Porque de cara a hacer el segundo efecto, me interesa la posición y tamaño que tiene ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, me conviene tener una copia de su posición. Ahora la cambiaremos. Esta sería la posición final que me interesa a mí. El láser va a venir desde arriba y va a cambiarle la ropa a Miguel a medida que avanza. Entonces, ahora lo que voy a hacer es animarlas. Teniendo en cuenta que esta es la final, me voy al último fotograma. Y aquí voy a dar doble clic. Me voy a plantar en la pestaña de vídeo. Animación. Personalizada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la posición final. De modo que aquí voy a añadir un fotograma. Me cambio a la pista de abajo y también le añado otro fotograma. Ahora voy a crear una posición inicial. Entonces, me voy a ir al principio del todo. Y esta posición inicial va a ser la misma para los dos. La voy a cambiar en Y. Entonces, cojo el vídeo del láser y me lo llevo hasta arriba usando la coordenada Y. Lo voy subiendo y le voy a dar un valor que me permita sacarlo de la pantalla sin que me ilumine la habitación. Porque fijaros que el láser tiene un poquito de aura, por así decirlo, que le da luz al resto de la habitación coloreándola de rojo. Entonces, voy a seguir subiendo hasta sacarla fuera de la pantalla y no tener ese halo. Pero, fijaros, aquí el valor 2330, he creado un nuevo fotograma. De manera que, si me voy ahora a la pantalla verde, le voy a poner en Y exactamente ese mismo valor, 2330. Este valor cambiará para cada uno en función del tamaño que uséis de resolución, así como del tamaño de los objetos. Pero, para mi caso, tiene que ser el mismo para los dos, 2330. De manera que he creado ya un punto, arriba, donde las dos se esconden y ahora, cuando yo le doy a Play, ambas empiezan a bajar. Mi láser va bajando y atraviesa a Miguel y se ve pues ahí encima la pantalla verde. Perfecto. Bueno, pues este láser que me aparté, me lo voy a subir a otra pista, la voy a bloquear, para que no me moleste. Y ahora, voy a exportar. En esta exportación voy a llevarme, fijaos, lo voy a poner aquí, ahí para que se vea, la pista donde tengo a Miguel. La pista donde tengo el láser y la pista donde tengo mi pantalla verde. Entonces, voy a darle a exportar. Tengo todos los demás ojos cerrados. Y aquí viene un fallo curioso que he detectado, por lo menos, en la versión de Mac. Una vez exportado, pues me lo traigo. Y ahora, fijaos, porque pasa una cosa muy extraña, por lo menos, con la versión de Mac. Esto que yo recuerde no pasaba en la versión de PC. De todas maneras, tengo que mirar las últimas actualizaciones para ver si es un fallo del programa y todavía no lo han resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Mi vídeo cambio inicial, si yo lo pongo, dura exactamente lo mismo que todo el vídeo. Y es que, en lugar de exportar únicamente las zonas seleccionadas, el Filmora se ha puesto a generar el vídeo en negro, tan largo como es el resto del vídeo que está bloqueado. Esto, pues, no sé por qué pasa. Debe ser alguna nueva función de Filmora, o algún bug, pero, por el motivo que sea, lo hace así. Y no está nada bien, porque yo solo quiero exportar un trocito. Pero bueno, esto de momento me pasa en el Mac, y tengo que comprobar que en el PC no pase. Sea como sea, si os pasa, es muy sencillo. Como tenemos puesto aquí la pista de referencia con la duración, nos vamos al siguiente corte. Cortamos, Control-B. Todo esto, que es un vídeo en negro, lo elimino. De modo que, aquí ya tengo, en la parte de arriba, mi vídeo de Miguel, con la cortinilla que baja con su láser. ¡Perfecto! Entonces, esto lo voy a dejar visible otra vez, me lo voy a apartar a un lado. Y todo esto de aquí, que ya he exportado, me lo borro. Este trozo, que yo he fabricado, ocupa exactamente lo mismo que el corte de ropa que hice aquí abajo. Entonces, lo coloco aquí, coloco a continuación mi láser, y le puedo cortar un poquito la duración. Por ejemplo, ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí ahora? Pues muy fácil. Voy a devolver la visibilidad a la parte de abajo, y sobre este trocito de vídeo, donde tengo la cortinilla verde, doble clic, y en la pestaña de vídeo, Chroma Key, cojo mi cuenta gotas, y lo pincho sobre el color verde. Aquí, como podemos ver, queda un poquitito de verde en el canto del láser. Entonces, pues jugando un poquito con los valores de tolerancia, grosor del borde, borde de pluma y demás, podemos eliminarlo. La forma más fácil de hacerlo, sería venir al canal alfa, y veis que aquí tengo un ligero borde entre gris y negro, pues ese trocito es el brillo verde que estoy viendo. Entonces, tengo que ajustar los valores de compensación y tolerancia para hacerlo totalmente negro. Vamos a verlo. Fijaos que ahora ese valor, en vez de ser tan gris, fijaos, lo voy a hacer exagerado, tirando hacia abajo, en vez de ser tan gris, ya empieza a ser más negro, con un poquito más de compensación que le dé. Voy a quitar el alfa. Ya prácticamente ese verde no se ve. Faltaría, pues a lo mejor, un pequeño ajuste, en el compensar tal vez, en la tolerancia... El caso es que juguéis con ello. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya he conseguido que ahora mi vídeo avance, y a medida que mi láser se acerca, fijaos, voy a ponerle pausa y lo voy a hacer poquito a poquito, la camiseta de Miguel, veis, va cambiando de color. En tanto que aquí vemos la parte azul de la camiseta, aquí ya la hemos cambiado a color amarillo. Vamos a dejar que llegue hasta el final. A este láser, por ejemplo, puedo ponerle una transición de disolución. Vamos a por ello. Vamos a coger las transiciones por defecto. Ahora, en las versiones nuevas, por lo menos en Mac, empecé creo que también, porque hace un poquito tiempo que no lo uso, te sale esta pestaña que pone por defecto y Finstock. A mí me interesa por defecto. Voy a coger la típica disolución de disolver. La voy a colocar aquí al final, por ejemplo ahí, de modo que el efecto haría que baje el haz de láser, me cambie la ropa, el láser se va a quedar ahí un instante, y poco a poco va a perder intensidad y desaparecerá. Y bueno, con esto ya tendríamos hecho la primera parte del cambio de ropa. Hacer el segundo cambio de ropa sería exactamente lo mismo. Repetir la misma operación de exportación del trozo que nosotros queremos que baje o suba la cortinilla. Eso podéis hacerlo al gusto. Y ya está. Luego nos quedaría pulir detalles, como por ejemplo poner algún sonido de láser, mientras que baja la cortinilla. No sé, podéis bajar miles de sonidos de internet. O grabarlos con la boca, en plan zoom, zoom, zoom. No sé, lo que a vosotros os ocurra, ¿de acuerdo? En fin, ya habéis visto cómo se hace el truco. Es bastante fácil, creo yo. Y puede quedar muy espectacular. Simplemente tener cuidado con la luz, hacer los ajustes necesarios para que no quede demasiado cantoso el croma, y ya está. Venga chicos, os dejo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!